vamos a comenzar con 3 cadenas, 1, 2 y 3 medio punto a la tela giramos y vamos a trabajar 2 cadenas 1, 2 enseguida cargo mi gancho y voy a trabajar este macizo en esta parte donde iniciamos giramos a nuestro derecho subimos con 3 cadenas cargo mi gancho y voy a trabajar 3 macizos en esta parte contando con las cadenas serán un total de 4 saco 2, saco 2 y cierro entonces tengo 2 en total 3 y 4 ya que tenemos estos 4 vamos a trabajar 2 cadenas un macizo a este medio punto que está en la tela medio punto a la tela 3 cadenas medio punto a la tela giramos trabajamos nuevamente 2 cadenas cargo mi gancho y voy a trabajar 4 macizos en este espacio y voy a trabajar 4 macizos en este espacio tengo 2 3 y 4 y 4 giramos a nuestro derecho trabajamos 4 cadenas 1, 2, 3, 4 cargo mi gancho y me paso a este espacio y volvemos a trabajar nuevamente 4 macizos nuevamente nuevamente volvemos a trabajar 2 cadenas y un macizo en este medio punto medio punto medio punto a la tela 3 cadenas medio punto a la tela giramos a nuestro revés trabajamos 2 cadenas trabajamos 2 cadenas y nuevamente 4 macizos en este espacio y ya que tengamos de esta forma 4 grupos de estos vamos a trabajar 2 macizos triples cargo 3 veces me paso a estas cadenas saco 2, saco 2, saco 2 y cierro nuevamente cargamos 3 veces saco 2, saco 2, saco 2 y cierro en seguida voy a trabajar 3 cadenas 1, 2, 3 nuevamente 2 macizos triples nuevamente 3 cadenas 2 macizos triples 2 macizos triples ahí mismo 3 cadenas 2 macizos triples y ya que tengamos 4 grupos de 2 macizos y 3 espacios hacemos medio punto en esta parte así ahora giramos y me voy a pasar con 2 cadenas cargo mi gancho una vez y voy a trabajar 5 macizos sobre este macizo triple saco 2, saco 2 y cierro tengo 1, saco 2 y cierro tengo 2, 3, 4 y 5 ya que tengo estos 5 ahora voy a trabajar un macizo en medio de estos 2 primeros macizos triples aquí así y ahora me paso a este segundo macizo triple y volvemos a trabajar nuevamente 5 macizos cargando una vez tengo 1, 2, 3, 4 y 5 ya que los tengamos nos va a quedar de esta forma ahora en esta parte voy a trabajar 3 cadenas cargo mi gancho 2 veces y me paso a este espacio y voy a trabajar 3 macizos saco 2, saco 2 y cierro tengo 1 saco 2, saco 2 y cierro tengo 2 y 3 en este tercer macizo voy a trabajar un piquito de 3 cadenas medio punto así completamos con 2 macizos más 1 y 2 ahora ahora vamos a trabajar 3 cadenas 1, 2, 3 cargo mi gancho una vez y me paso a este macizo triple saco 2 y cierro y volvemos a trabajar nuevamente 5 tengo 2 2, 3 4 y 5 cargo una vez mi gancho y trabajamos un macizo en esta parte en medio de estos 2 macizos triples me paso al segundo macizo triple y nuevamente volvemos a trabajar un total de 5 tengo 2 3 4 y 5 una vez que ya tengamos nuevamente lo mismo de la misma forma que nos pasamos a este espacio nos vamos a pasar a este siguiente con 3 cadenas cargo 2 veces mi gancho y trabajamos 3 macizos ya que tengamos los 3 macizos nuevamente un piquito de 3 cadenas medio punto de igual forma completamos con 2 macizos más 3 cadenas cargo una vez mi gancho y me paso nuevamente al macizo triple y siguiendo el mismo procedimiento vamos a trabajar de la misma forma recuerden observar lo que ya tienen para que de esta forma no se pierdan entonces voy a completar una vez que ya completamos aquí estoy en esta parte donde trabajé los últimos 5 macizos cargando una vez mi gancho sobre el último macizo triple en esta parte voy a trabajar 2 cadenas y medio punto en este macizo continuamos con 4 cadenas 3, 4 cargo mi gancho y me paso a este espacio donde volvemos a trabajar el grupo de 4 macizos trabajamos siempre 2 cadenas y un macizo y un macizo medio punto continuamos con 3 cadenas medio punto y a partir de aquí ya estamos trabajando para iniciar el segundo motivo en esta parte giramos y siempre vamos a estar realizando el espacio de 2 cadenas y el grupo de 4 macizos giramos y trabajamos 4 cadenas 1, 2, 3, 4 los 4 macizos en el espacio ya que tengamos los 4 macizos nuevamente 2 cadenas 1 macizo en el medio punto medio punto a la tela 3 cadenas medio punto a la tela giramos y nuevamente trabajamos lo mismo y ya que tengamos de esta forma en esta parte es donde vamos a comenzar trabajar los macizos triples sobre estas 4 cadenas entonces vamos a trabajarlos de la misma forma 4 grupos de 2 macizos triples separados por 3 cadenas ya que tengamos los macizos triples hacemos medio punto en esta parte así giramos a nuestro derecho trabajamos las 2 cadenas cargo mi gancho una vez y me paso al primer macizo triple y nuevamente comenzamos a trabajar esto mismo y es así y es así como vamos a trabajar alrededor de toda nuestra servilleta una vez que lleguemos a la esquina lo único que vamos a realizar es un aumento en los macizos triples en lugar de trabajar 4 grupos estaremos trabajando 5 grupos y en total 4 espacios 1, 2, 3, 4 lo demás se trabaja de la misma forma una vez que ya hemos trabajado alrededor de nuestra servilleta aquí estoy trabajando lo que es esta parte central cuando tenga esta parte vamos a tratar de cerrar en la parte donde iniciamos así enseguida vamos a trabajar 3 cadenas medio punto en esta parte así ahora giramos a nuestro revés ahora vamos a trabajar 2 macizos más en el espacio para completar los 4 así y ya que tengamos estos 4 en esta parte volvemos a trabajar los macizos triples exactamente de la misma forma ya que completamos los macizos triples e hicimos medio punto en esta parte giramos y ahora vamos a trabajar lo mismo que hemos estado trabajando sobre estos macizos triples exactamente el mismo procedimiento hasta completar lo que sería este último motivo una vez que ya completamos toda esta parte hacemos las 2 cadenas medio punto en este macizo y por último trabajamos 4 cadenas 1 2 3 4 unimos a esta parte una cadena apretamos y cortamos y es así como vamos a cerrar esta puntilla ahora para un mejor resultado les recomiendo planchar su muestra entonces este sería el resultado final de nuestra puntilla en la esquina el único cambio que realicé fue agregar un grupo más de macizos triples y de esta forma nos saldrían 4 pétalos en la esquina el material que estuve utilizando en esta puntilla es hilo cristal y un gancho del número 6 espero que les haya gustado esta puntilla un poco diferente si es así no olviden darle me gusta comentar y compartir las espero en el siguiente video